y vuelve y juega en la asamblea departamental esta vez se realizará un debate contra el instituto de desarrollo arauca idear pero le preocupa a los diputados debido a que la gobernadora arauca ya le aceptó la renuncia al gerente ramón eduardo santander hay nueva gerente en el idear pero según los diputados se realizará el debate control político a los directores o coordinadores de área se tiene que buscar una solución en el instituto los diputados del departamento arauca preparan un nuevo debate de control político contra el instituto de desarrollo arauca idear esta vez se salvó el gerente ramón eduardo santander debido a que la gobernadora encargada de arauca aceptó su renuncia el día de sesiones anteriores se hizo una proposición y todos los diputados se votó a favor de citar nuevamente al al idear al nuevo gerente ya porque se bien saben que el día 31 se cambió el nuevo gerente ya el doctor ramón entonces vamos a citar nuevamente al idear temas importantes araucanos el mismo tema cuál es el mismo tema porque el día no le presta plata a los campesinos a los comerciantes a los ganaderos y cuáles son los rendimientos financieros después de la returación y además cuáles son los compromisos que se quedaron del último debate que componente dice y hacia el tema de ar sobre los recursos según el diputado de arauca marco somoza con la aceptación de la renuncia del gerente del día el debate de control político se tendrá que realizar a los jefes de áreas pero yo veo con preocupación que ahorita llega la nueva directora pues ella aquí le vamos a tomar decisiones a ella sea que le vamos a hacer un debate a la nueva directora yo pienso que el debate va directamente bien es a las personas que quieren anteriormente a la financiera a la contadora a todos los sugerentes de los que quedan que no con los compromisos si van a cumplir o no van a cumplir porque nada hacemos nosotros el departamento de arauca cambiar directores cada ocho cada año y cada vez cuando se va a hacer el control se cambia el director y entonces quedamos en las mismas yo pienso que es un tema muy muy delicado el tema de ar y tenemos que tomar decisiones próximamente los diputados vamos a reunirnos con la gobernadora que está pensando de ellas con el tema idear que lo que está pensando si si vamos a seguir lo mismo dejarlos la plata en los bancos y la economía del departamento todavía estancada los debates de control político contra el instituto de desarrollo arauca idear es un desgaste porque sólo se queda en una rendición más de cuenta ese es el tema que los diputados aquí no es escuchar lo que ya hemos escuchado aquí es tomar decisiones que tenemos que tomar como diputados qué es lo que vamos a hacer porque escuchar informe lo podemos pedir cualquiera lo puede pedir en cualquier momento lo podemos pedir pero el tema es que cuando hay un control político a un instituto o a un secretario es para tomar decisiones o se queda o se va o tomamos decisiones de continuar haciendo un detrimento patrimonial de que no alcanzan los recursos de rendimiento financiero para la nómina que actualmente sigue siendo la misma nómina nunca va a cambiar los gastos de funcionamiento y la misma la nómina nunca van a cambiar pero los rendimientos financieros día tras día son más pocos para el líder político la reestructuración del instituto de desarrollo de arauca idear que se realizó en la administración pasada fue un fracaso yo vuelvo insistiendo reestructuración de edad no fue la mejor y me incluyo y yo la cara y por eso vuelvo a la cara esa no fue la mejor lo que sucede es que el operador no tiene la capacidad de prestarles a los campesinos a los comerciantes que está haciendo de edad pues sacas unas fotos con unos comerciantes saca unas fotos con unos campesinos y saca unas fotos con con algunos comerciantes perdón la redundancia en que pero por qué no le dice de edad que es solamente pueden prestar sino 1.500 millones de pesos nada más para todos los comerciantes para todos los campesinos y para todos los ganaderos porque no dice le dice de edad en esas fotos que sacan prestándole a una señora a un comerciante unos tres o cuatro o cinco millones de pesos porque no dice que tenemos más de 35 mil millones en los bancos porque no dice que 35 mil millones no le puede prestar a los campesinos y a los ganaderos y a los comerciantes eso hay que decirlo cierto pero entonces sacan facan fotos diciendo que estamos por los municipios se gasta una plata en publicidad y seguimos lo mismo entonces yo le digo una cosa que el debate no puede doctora raquel y todos los comerciantes aquí el debate no puede un debate más por eso invito desde ya a los representantes de los ganaderos a las cámaras de comercio vengan ustedes son los representantes de los comerciantes vengan al debate cámara de comercio defiendan a sus comerciantes venga directora del comité de ganaderos venga gente a sus ganaderos venga representantes de los campesinos vengan acá y defiendan tomemos entre todas una decisión de alinear pero es que no podemos nosotros aquí hablando un idioma y los gremios por un lado y las cámaras por otro lado el debate de control político contra el instituto de desarrollo de arauca y dar será para finales del mes de abril del presente año